Hola amigos del internet, hoy les traigo un tutorial porque se acerca el día de las madres y me parece una bonita idea que puedas regalarle a tu mamá o a otra mamá una tarjeta hecha por ti a mano. Entonces bienvenidos a este tutorial para hacer una tarjeta del día de las madres, es para principiantes, es con acuarela y vas a poder hacer una tarjetita así. Espero que les guste. Amigos comencemos con nuestro papel de acuarela, recuerda que entre mejor sea la calidad mejor va a ser tu producto terminado. Este blog es de los que está pegado por los cuatro lados y yo hice la división, esta parte será la enfrente y la de atrás de la tarjeta. Y ahora con un lápiz, puedes usar un lápiz 5H si no te gusta que se noten las líneas, empezamos a situar donde queremos que vayan nuestras ramitas principales de las flores de lavanda. Las flores de lavanda son muy sencillas de hacer en un trazo suelto como el que vamos a usar en esta ocasión, entonces debería ser fácil para cualquiera que quiera intentarlo. Empezamos a trazar, no pasa nada, si no te gusta alguna línea la puedes dejar si te gusta que se vean o la puedes borrar. Y el chiste por ahora es que vayamos ubicando donde queremos las ramas principales de nuestro dibujo. Este es un dibujo súper suelto, una pintura muy suelta, muy fácil y muy simple de hacer. Vamos a usar las brochas como Bob Ross. Vamos a sacarle provecho a los pinceles. No tienes que dibujar nada exactamente, solo trazar donde quieras ubicar tu dibujo. Y también no tienes que ser un experto en lettering, yo no lo soy, pero puedes empezar a ubicar dónde van las letras de tu tarjeta. En esta tarjeta vamos a poner Happy Mother's Day, que es Feliz Día de las Madres. Y puedes jugar con tu propia tipografía, puedes tratar de hacer algo más caligráfico, tampoco se trata de mortificarnos. Algo simple está bien. Ya que tenemos ubicado el dibujo necesitamos agua limpia, ya sé que parece que no está limpia mi agua, pero sí está. Y yo usaré estas acuarelas porque me las acaban de regalar y las quiero estrenar. Así que vamos a ver, nunca he usado esta paleta, pero vamos a ver qué sale. Estoy probando los verdes porque no hay mucha variedad de verdes en esta paleta, pero pues para ver la base de las ramitas, de las ramitas de nuestra lavanda. No fue mi favorito este color, pero no pasa nada. Voy a empezar con una base en un color como súper clarito que viene aquí. Es un rosado o un color durazno y lo voy a usar como base para las florecitas de lavanda. Este es un pincel redondo el que estoy usando y realmente lo estoy usando bastante, bastante perpendicular a la hoja. Quiere decir que está como muy paradito, no estoy acostando el pincel. Y si se fijan, estoy haciendo puros puntitos random, puros puntitos que siguen el sentido del trazo de lápiz, pero no es nada realmente dibujístico. Básicamente son manchas. Y lo que estoy agregando, porque quiero probar estas paletas, ahora son unos colores lilas. Encima, no importa que esté mojado, realmente quiero ver cómo se mezclan estas acuarelas. Y recuerden que el dibujo que estamos haciendo es muy suelto y es algo muy básico, pero que se puede ver súper bonito al final. Si se fijan, voy siguiendo los mismos puntitos que previamente dibujé con el color rosa. No exactamente, pero estoy manchando encima de ellos para hacer nuestras lavandas. Si se fijan, es como un triángulo. La base es más ancha y vamos adelgazando los puntitos conforme la flor va subiendo. Las lavandas en este estilo son una flor muy fácil de dibujar. Y ahora estoy usando otro tono que viene en esta paleta, que quiero decir que me está gustando mucho la pigmentación de estos colores. Y aparte tienen una textura muy cremosita. Entonces están divertidos. Sigo agregando colores en la gama de los lilas, rosas, morados. Y acuérdate que cuando estás pintando algo, aunque tu ojo o tu mente pueda decirte que se ve de un color, realmente no es un color. Tiene muchísimos colores cada elemento. Entonces aquí estamos haciendo algo muy básico que es jugar con los mismos tonos en diferentes valores. Es decir, mismos colores. Muchos tipos de morado, por así decirlo, y de rosa. Si nos hubiéramos puesto a hacer otro tipo de dibujo o de pintura, podríamos incluso haber creado nuestro propio color morado. Pero de verdad que tenía muchas ganas de usar esta paleta. Si se fijan, aquí estoy haciendo lo mismo que hice al principio, que es generar una base de las flores en ese color durazno o rosita. Que a final de cuentas se va a ver muy poquito, pero está padre porque queda como el tono por debajo de los otros colores que son más intensos. Y si se fijan, de nuevo, no hay nada súper dibujado, son puras manchitas con, recuerden, la base más ancha que al final, que se hace más angosta, que es un poco la forma del triángulo. Y por eso les decía que vamos a usar los pinceles como Bob Ross, porque en esta ocasión le estamos sacando provecho a la forma redonda del pincel y son puros, puros puntitos. No estoy acostando el pincel, simplemente estoy usando total y vilmente la punta. Y sigo ahora con el primer color, con el primer tono de morado que utilicé para ir mezclando todos los colores que habíamos usado. Ahora vamos con este que es más magenta, como más rosa. Y acuérdate que esto se trata de divertirse. Son puros puntitos, no todo tiene que ser una obra maestra. Sin embargo, por el motivo de esta tarjeta me queda claro que es una tarjeta que está hecha con mucho amor. Y lo que me encanta es el trazo suelto, porque es algo de lo que me gusta de la acuarela, ¿no? Que puedes hacerlo muy aguado, muy suelto, muy libre. Y la acuarela hace lo suyo y genera las formas que tú vas dándole guía. Ahora, sigo poniendo este color magenta, porque acuérdense que entre los oscuros y los claros vamos dando esa percepción de profundidad y de volumen. Y si todavía no dominas los temas de profundidad y de volumen, no importa. Realmente entonces lo que estás haciendo es darle mucha vida a tu pintura, a tu dibujo, por toda esta cantidad de colores. Ahora estoy agregando un tono que se va más hacia los azules. Y sí, sí me está gustando. Acuérdense, este es un ejercicio súper fácil que lo puede hacer cualquier persona. El chiste es que nos ayuda a soltar la mano, a perderle miedo al pincel, al color, al agua sobre todo, y seguimos con los puntitos. ¿Ves cómo ya se va viendo una forma de lavanda? Y realmente estamos poniendo puras manchitas en los tonos de morados, rosas y azules. Todavía no nos metemos con las ramas de la lavanda, pero en un segundito más iremos para allá. La verdad es que es súper divertido estar poniendo puntitos de colores porque no requiere tanto esfuerzo y realmente queda súper bonito. Ahora, esto que estoy haciendo es el pincel bastante cargado de agua y de pigmento y le das unos golpecitos al pincel para que entonces caigan las gotas sobre el papel. Y le da un estilo más libre, más divertido. Hay que tener cuidado con no manchar lo demás. Generalmente se le pone un papel a un lado, pero hoy puse mi mano. Y ya ves que hasta mi mesa está manchada. Estoy también poniendo algunos puntitos por ahí un poco más random. Estoy viendo qué colores hay en mi paleta porque ya es momento de hacer las ramitas. En esta paleta no encontré un color que quisiera usar para las ramitas, entonces voy a buscar entre mis otras acuarelas unos tonos más oscuros. En este caso puedes utilizar algún tono negro, algún siena quemado, algún gris, algún azul muy oscuro. Yo estoy utilizando un gris solamente para que se insinúen las ramitas de nuestras lavandas que ya teníamos previamente dibujadas con lápiz. Y solo es para que se asomen unas cuantas ramitas. Ahora encontré por aquí un verde. Este verde seguramente tiene mezclado algún gris o algún negro, pero no les puedo decir bien porque mi paleta es un desastre. Pero a final de cuentas es un verde oscuro con el que voy a seguir dándole forma a las ramas de nuestras lavandas. Y esto lo haces igual. Las ramitas con el pincel perpendicular a la hoja y las hojitas. Creo que después haré un tutorial de cómo hacer puras hojitas porque es súper fácil si sabes usar los pinceles adecuados. Por lo pronto, como no tengo a la mano el pincel adecuado, voy a trabajar con este que tengo aquí que acabo de comprar hace poquito. Es un pincel de punta muy finita. No es mi favorito, así que ni siquiera se los voy a recomendar, pero para estos casos funciona. Para ir dibujando las hojitas realmente son manchas. Acuérdense que no estamos dibujando precisamente, sino que estamos manchando. Entonces podemos ir dibujando ramitas, hojitas y todo, todo, todo en un trazo súper libre y bastante cargado de agua. Solo estamos insinuando estas ramas y estas hojitas para darle forma a nuestro marco de la banda. Recuerda tomar bastante agua. Y las hojitas las podemos empezar ejerciendo muy poquita presión, después cargando más presión y después soltando la presión al final. Y aquí puedes inclinar un poco más tu pincel. Poca presión, mucha presión, poca presión. Mucha, poca, mucha. Y así es como vamos generando más y más hojitas. El chiste es que se vea un follaje regordete. Y de verdad que no te preocupes porque sea exacto, porque no se manche, porque no se salpique. Este tutorial o esta dinámica que estamos haciendo es para un dibujo súper libre y fácil de hacer para todos. Lo mismo que con las flores de la lavanda, ayuda si pones diferentes tonos de verde. En la vida real estaría muy bien dejar secar las capas que vamos poniendo, pero también es posible hacerlo de esta forma. Solo ir teniendo mucho cuidado de no manchar con tu mano lo que ya tenías dibujado. Y seguimos haciendo manchitas verdes para crear el follaje. Si te das cuenta son rayas y manchas. Es algo realmente sencillo. Y puedes repintar encima de lo que ya habías pintado, solo que con otro tono. Y también se ve súper bonito. Aparte, a ver, saben que tenemos esta ventaja, ¿verdad? Que si le dices a tu mamá que tú lo hiciste, automáticamente le va a gustar. Entonces, puedes quitar presión de este trabajo. Y vean cómo ya se ve la forma de la lavanda. Aquí voy a salpicar otra vez un poquitín de verde. Pues solo para que se vea más divertida y más dinámica nuestra acuarela, nuestra tarjeta. También puedes agregar obviamente todos los materiales que tú quieras. Acuérdense que esto es básico y es para principiantes. Por el momento estoy usando de nuevo mi acuarela color gris, que tanto me gusta. O puedes utilizar negro. Esto lo estoy haciendo con acuarela, pero también lo puedes hacer con marcadores. Si te da más confianza a la hora de escribir. Y algo que me gusta de la tipografía en estas tarjetas es que se vea hecha a mano. Sabes que si te tiembla un poquito la mano no importa, o que se note el trazo, o que se deje ver tu personalidad en la letra y que no sea, pues, una tipografía impresa o comercial, sino que sea algo muy personal, algo que tú le pongas tu sabor. Miren, aquí ya voy a poner papel porque puede que manche ahí abajo. La verdad es que nunca aprendí a escribir en manuscrito, pero les voy a dar un tip para que hagan estas letras. La letra manuscrita, cada vez que sube el pincel, acomodas el pincel de manera perpendicular. Y cada vez que baja, lo recuestas un poco para que se hagan estas líneas que son más gruesas hacia abajo. Y puedes hacer retoques, puedes repasar la letra. Arriba, delgadito, y cuando bajas, se hace grueso. Pero, como les digo también, si quieren hacerlo con un marcador, con un plumón o un rotulador, obviamente también es súper, súper válido. Y puedes jugar con los tipos de letra. Yo, como ya vieron que no soy tan diestra con el manuscrito, hice mayormente mi letra normal, de molde. Vamos a ponerle un corazoncito, porque todos queremos a las mamás. Y este lo hice con el mismo color de las letras. Y ya. Está bien cargado de agua y bien cargado de pigmento. Y yo aquí tengo pintura acrílica. Puedes usar pintura acrílica o puedes usar acuarelas metálicas, que ahora están súper de moda. solo para darle forma a nuestro dibujo de las lavandas. También le agregamos un corazoncito metálico. Y vamos agregando líneas. Porque yo no sé ustedes, pero a mí el color dorado me parece magia pura y dura. Y también unos detalles, unos puntitos. Amigos, esto es súper casual. Son puntitos donde tu corazón te lleve, donde tu ojo sienta que hace falta un poquito más de magia y de diversión. Ahí. Estas son acuarelas metálicas. La verdad que no me acuerdo ni cómo se llama este color, pero se parece al de nuestras lavandas. Entonces voy a agregar este color de acuarela metálico en algunos de los espacios de la lavanda, en algunas de las hojitas. La verdad es que son puntitos, igual que lo que hemos estado haciendo. Y pues solo acomodados estratégicamente para que den luz, para que den brillo. Este otro color es como entre rosa y doradito. Las acuarelas metálicas necesitan mucha agua. Creo que necesitan más agua que las normales. Entonces, solo asegúrate de hidratar bien el pigmento. Y ahora sí, pasar tonos metálicos mágicos en nuestras hojitas de lavanda. De verdad que en la luz se ve súper bonito, amigos. Ahí viene el momento peligroso. Hay que usar el cúter. No tengan miedo. Vamos a quitar la hoja del block. Estos blocks son súper cool porque vienen pegados de los cuatro lados. Entonces, tu hoja no se arruga. Y el cúter. Una regla de florecitas porque puedo. Entonces, vamos a separar nuestra tarjeta del resto del resto de la hoja del block. No crean que corté sobre la mesa. Tengo un cartón abajo. Y listo. Este es nuestro pedazo de hoja. Y aquí no voy a cortar pero este truco de verdad cuando lo aprendí no saben cómo dejé de batallar. Solo haces una marca para el doblez. De otra forma se te va, puede quebrar la hoja. Y doblamos sobre la hendidura que acabamos de hacer con el cúter. Aplastas bien. Y miren. Tenemos una tarjeta. Una tarjeta una tarjeta del 10 de mayo. Y si quieres puedes agarrar un plumoncito o un marcador y repasar las letras o darle detalles a las letras o a lo que quieras del dibujo. para que quede más delimitado. Miren qué bonita quedó. Y listo. Tienes tu tarjeta para el día de las madres y nadie va a tener un igual. ¿Qué les dije de los metálicos? Se ve como una magia ¿no? Bueno a mí me parece que sí y como me gusta por eso se las puse y espero que les guste también. Le da mucha mucha magia espero que todas sus mamás tengan un feliz día y les encanten sus tarjetas. ¡Nos vemos amigos del internet!